El adicto a cualquier tipo de sustancia no tiene escapatoria al tratamiento. Todos los familiares, el consumidor, tienen que saber que se es adicto cuando has cruzado la línea y ya la voluntad no es suficiente, la personalidad no es suficiente, el carácter no es suficiente. ¿Por qué? Porque las áreas del cerebro que se vieron alteradas por ese consumo continuado de un químico alteró su función original. Entonces el control de impulsos, la voluntad, la reflexión, la retentiva, el juicio de lo bueno y lo malo está totalmente empañado, totalmente alterado por ese químico. Así como una persona con sobrepeso ve alterado en la barriga, ve que su barriga se adapta a ese abuso de comida. Igual las neuronas, igual el sistema nervioso de ese adicto. Entonces el adicto va a requerir un tratamiento, una ayuda profesional para recuperar esa voluntad y una vez que logra la abstinencia y logra la sobriedad, podrá seguir su camino confiado en su voluntad. Hasta entonces va a requerir ayuda.